Esta es la muestra transmitida que recibimos del productor en el laboratorio y ahora lo que vamos a hacer es homogenizarla y dividirla para obtener la muestra de trabajo. Acá hay alrededor de un kilo y la muestra de trabajo es de 500 gramos. Vamos a usar el divisor de piezas, recuerden que pueden usar más de un método para dividir la muestra. Colocamos toda la muestra. En cada recipiente vamos a obtener la mitad de la muestra original. Lo vamos a pasar tres veces para relacionarla y después ya la dividimos para la muestra de trabajo. Si hay una semilla que hay afuera, dentro del procedimiento, la dejamos fuera de la muestra de trabajo. Vamos por segunda vez. Colocamos la muestra. Nos fijamos que caigan bien. Siempre también es importante que estos elementos estén limpios para evitar la contaminación. Y ahora esto lo vamos a pesar a ver si tenemos medio kilo, que es la muestra de trabajo que necesitamos. Gracias. 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 Gracias.